¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde debes ir? ¿Qué debes hacer? Y chicos, graduarte de la Universidad Simón Bolívar te abre las puertas, no sólo en Venezuela, sino a nivel mundial, como ustedes no tienen idea. Como no se imaginan. No solamente aquí, en cualquier parte del mundo. Esa cebollita significa mucho más que un lobo. Esa cebollita define quién eres tú como profesional. Y te abre muchas puertas, pero también depende de ti qué haces cuando ya esa puerta está abierta. Pero eso ya es un avance, algo grande. Cuando a mí me dicen, mira, pero tú estás ejerciendo tu carrera. Yo respondo, no. ¿Y por qué estudiaste eso? Porque tuve que estudiar eso. La vida me hizo estudiar eso. Entiendo que fue parte de un proceso. Yo, en el fondo, me siento y soy ingeniero. El ingeniero es el que crea el ingenio, resuelve. No solamente algo, no es una palabra sola y ya. Puede ser hasta de la propia vida. Pero en el fondo, cuando yo empiezo en el 2007 a dar clases. Yo empecé a dar clases para perder mi edad escénico. Por ejemplo. Yo terminé el bachillerato y yo daba una exposición y eso era... Esta mandíbula que se movía como una bestia. Casi que no podía hablar porque era tarta mudiando. Y digo, voy a empezar a dar clases a ver si puedo controlar mi edad escénico. Primero año de clases, la cosa fluyó genial. Segundo año de clases, más genial todavía. La gente llegaba, era un salón completo y yo decía, a ver, pero es que ¿qué pasa aquí? Y te sientes que eres bueno en eso. Haces ya lo que amas. El mundo necesita educación. Y también me pagan por eso. Si tú mezclas esas cosas, te dices a ti mismo, coño, a mí mismo. A mí me gusta mi carrera. A mí me encanta. Yo mato tigritos haciendo diseños electrónicos. Yo lo hago. Pero ahí está la diferencia entre hacer lo que te gusta y que te gusta lo que hagas. Será como trabalengua, ¿cierto? Hacer lo que te gusta y que te guste lo que hagas. Si yo estuviese ahorita ejerciendo la carrera, yo, winner, ojo, cada proceso es diferente. Y me dijeran, y yo estoy ejerciéndola, y me dijeran, ¿qué tal te fue hoy? Bien, bien. ¿Y qué tal? Ah, me gusta. Me gusta lo que hago. Me gusta lo que hago. Pero de repente salgo aquí. De repente salgo de aquí hoy, termino de grabar un video, voy, doy una clase, hago mis cosas, edito, tomo fotos, hago todas mis cosas educativas, llego a mi proyecto, y cuando llego a mi casa, me siento como en una pecera. Y digo, verga, me gusta lo que hago. Hacer lo que me gusta, y que me guste realmente lo que hago. Hobby, pasión. Ahí con esas dos palabras las separas. Cuando yo empecé a dar clases, dar clases era un hobby, y mi carrera era la pasión. A lo largo de mi camino que yo decidí construir, se volteó. Para algo va a ser. Pero se volteó. Y desde que fluyera, y hoy día, aquí me encuentro. Y me digo, ve, para algo es, y sé que con esto, también puedo llevarle a otras personas que su camino al principio no sea tan tortuoso. Y entendí que mi propósito de vida está relacionado con la educación. Los locos son los que cambian el mundo. Y si a mí me preguntaran, ¿cuál es mi propósito de vida? Es cambiar el sistema educativo. Ese bachillerato no tiene sentido. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sé. Pero sé que lo voy a hacer. Y hacia allá quiero ir. Así nace Epsilon. 2013. El logo evolucionó. Ahora es un elefantito minimalista en la E. Espero que vean el elefantito. En el 2013. Me digo. Ya lo dije. Está viendo hacia allá, la orejita, la trompita. A ver, en el 2013 me digo, pana, ¿por qué? Estudiando me pregunto, ¿por qué después de tantos años hay que nivelarse? Quiero hacer algo. Quiero aportar algo. Y nace mi libro, mi guía. De estudiar cómo se debe estudiar la matemática. Un libro de 100 ejercicios. Que la meta no es que tú aprendas a hacer esos 100 ejercicios. La meta es la metodología que estoy diciéndote cómo se debe aprender la matemática. Ahorita les muestro un video dicho. Un minuto. Entonces nace el libro. Después me digo, ¿para qué le voy a poner yo teoría el libro? Si en todos lados tú puedes conseguir teoría. Eso es más peso, mayor cantidad de hojas, mayor costo. Y me digo, ¿eh? Voy a grabar unos videos. Con el teléfono. Puse el teléfono y esos videos de aquí en la Universidad de los Años de María Castaña. Y nace el canal. Cuando nace el canal la cosa va fluyendo y todo se va engranando. Hoy día ya bueno. Ya la cosa. Los invito muchachos a los que están empezando apenas. En la Universidad. Que le echen un vistazo acá al canal. Epsilon Academy. Cuando tú. Este es publicidad. Cuando tú bajas un poquito. Tú bajas un poquito acá. Aparecen dos listas de reproducción. Una lista de Mate 1 y una de Física 1. Cada una, creo que con más de 130 videos. Donde está todo el contenido completo del trimestre. ¿Ok? Desde Mate 1. Ni siquiera desde desigualdades en ecuaciones. Buscar ecuaciones con fracciones algebraicas. Hacer factorizaciones y estas cosas. Y con una secuencia. Ya es una lista de reproducción ordenada. Simplemente busco unas cotufas y de ese llevar. Practíquelo luego. Ahorita te lo voy a decir. Ahora. Con respecto a Física. También. Desde la primera clase. Que es un vector. Hasta la última clase de Física. Y la idea es que ahí. Epsilon nace. Es por ese pequeño aporte. Por ese pequeño valor agregado a la educación. Epsilon en Mate 1. Ahorita cuando lleguen a semana 5. Que empiecen con límites por definición. Epsilon es un valor pequeñito para una función. Yo cuando quise ponerle el nombre a esto. Cuando quise ponerle el nombre a esto. Me dije. Bueno. Me gustan las letras griegas. Vamos a ver cuál me suena mejor. Y cuando me acordé de Mate 1. Epsilon me hizo clic. Y la filosofía es que es mi grano de arena. Es el valor agregado. Es el valor pequeñito a la educación que puedo dar. Pero ya hoy día. El proyecto. Lo que va a buscar. Más adelante. Es esa academia. Que busca darle el giro de 180 grados al sistema educativo. El giro de 180 grados. ¿Ok? Porque por ahí escuché un día de esto. Y que no. Mi vida ha dado un giro de 360 grados. En ese momento le dices. Pana. Quedaste en la misma vaina. ¿Cierto? A ver. Adicionalmente. Para que el proyecto pueda subir. Pueda extenderse. El apoyo de las personas es muy importante. Primero. ¿Cómo sería lo ideal el apoyo? Suscríbete. Activa la campanita. Y un comentario. El algoritmo de YouTube siempre. Cuando eso va fluyendo. Los posiciona en la búsqueda. Va de primero. Eso no es que de plata. Es simplemente que en la búsqueda. Va de primero. Y eso permite que el algoritmo vaya fluyendo mucho mejor. Ahora. Toda aquella persona que quiera. Apoyar el proyecto. Yo también me abrí un Patreon. Pero el Patreon no es solamente. Para apoyar al proyecto y ya. También tiene otros beneficios. El Patreon.com. Slash. Epsilon Academy. Hay tres. Digamos. Tears. Este es el Epsilon Family. Para que seas parte de la manada. De los elefantes. El elefante es un animal simétrico. Que tiene la divina proporción. Y es el animal que escogí para el proyecto. Porque significa. O hace referencia a la buena memoria. Y en Epsilon lo que aprendes no lo olvidas. Es la idea del aprendizaje para siempre. Que tú realmente entiendas que es un proceso. Y lo acoples. El Patreon. De apoyo de Epsilon. Es un dólar al mes. Ya ahorita hay como. Diez Patreons y lo habrían diciendo. La cosa va fluyendo bien. Está el Epsilon Black. Que tiene como beneficio. Una hora mensual de asesoría. Virtual conmigo. De tú a tú. Cuesta 6 dólares. Tiene el costo de lo que es la inversión. Y tiene acceso a mis cursos prácticos. Que son privados. Epsilon ya tiene cursos gratis y privados. Y el Epsilon Platinum. Que es limitado a nivel de cantidad de personas. Solamente en 20 personas. Para que haya una buena. Digamos. Asesoría con cada uno. Tiene 4 horas mensuales. De asesorías vía Skype. Online. Pero tiene algo importantísimo. Que es asesoría directo en chat. De respuesta. Vía WhatsApp. De tengo una inquietud aquí. Tengo una inquietud acá. La persona que esté en ese tier. Por ejemplo. Tiene todos esos beneficios. Ahora con respecto al libro. Para responder la pregunta del compañero. Esto es como para cerrar ya la charla. Así fue que empezó todo. Con rifas, préstamos, apoyo de familiares. El libro nace en el 2013. Y esta es la intención. Estás finalizando el bachillerato. Y te vas a presentar pronto en alguna universidad. O necesitas nivelar tus conocimientos. Para comenzar tu carrera universitaria con buen pie. La matemática es uno de los pilares fundamentales. Y la clave está en entender cómo debes estudiarla. La guía Epsilon. La solución a tus problemas. Es el complemento a la preparación que necesitas. Con tan solo 100 ejercicios desarrollados. Te muestro la metodología que he utilizado durante la última década. Con más de 700 ejemplares vendidos. Y con métricas reales. Te garantizo el éxito académico. Ingresa a Epsilon Academy en YouTube. Luego a la lista de reproducción. Nivelación preuniversitaria. En este sitio te muestro toda la teoría que necesitas comprender. Para que pongas en práctica los ejercicios con tu libro. Y estudies a tu ritmo. En matemática siempre debes saber. ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué lo estás haciendo? El problema no es la materia. El problema está en la forma en que se ha enseñado. Epsilon. La nueva manera de enseñar la matemática. Bien. El libro. Hoy día. Después del 2013. Porque fue algo independiente. Siguen quedando ejemplares disponibles. Quedan poquitos. Y el público en general. El costo del libro es de 20 dólares. Para todo estudiante de la Simón Bolívar. Está a mitad de precio. Cuesta 10. Si hay alguna persona que esté interesada. Básicamente conmigo directo al finalizar. Si quieres conversamos un momentico acá. Yo tengo acá. O más adelante sin problema lo puedo adquirir. Hasta agotarse la asistencia. Y básicamente es esa forma de cómo debes aprender la matemática. Cómo se debe estudiar. Primero. Qué te están preguntando. Qué información te sirve. Cómo lo vas a resolver. Para que luego puedas ir de lleno a la práctica. Entonces básicamente eso es lo que se busca directamente en Epsilon. Que aquí lo que se aprende no se olvide. Y de verdad muchachos. Mi meta. Mi intención con esta charla. Es que usted. De verdad. De verdad. Empiece con buen pie. En la mejor universidad del planeta. Le deseo el éxito. Conózcase. Entienda cuál es su metodología. Entienda cómo debe estudiar. Todos aprendemos diferentes. Construya su propio camino. ¿Sí? Espero yo más adelante. Ver. Aquí. A cada uno de ustedes. Bajando estas escaleras. Recibiendo su medalla. Y recibiendo su título. Visualícelo. Decrétenlo. Y eso va a llegar. ¿Listo? Muchísimas gracias. Ah, sí, dame con la propia. No. Quit winning. No. 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 Gracias por ver el video.